Jugador también en esa posición, trabajador, un recuperador de balones. Tercer cambio, otra vez Navas aquí por la derecha, de un centro suyo, llegó el gol de Adrián, el único gol del partido, ha retrasado Navas, lo ha hecho para Cazorla, apertura de Cazorla ahí hacia el lado izquierdo, donde está Monreal, Monreal con Bruno. Bruno para Beñat, retrasó Beñat, va a jugar Domínguez y este es Albiol, adelantó la pelota Albiol, para llegar a esa pelota que intentaba llevarse Jankovic. Pues es un partido que nos va a dejar cosas y sobre todo le va a dejar cosas a Vicente Bosque. Javi García, vamos a ver si sale por un central, en este caso medio centro va a jugar por Bruno. Por Bruno, ya he estado probando de entrenamientos de central, pero al final Javi García va a entrar en el puesto de Bruno, otro jugador que debuta, futbolista del Benfica.